Las Canteras de Luz, la catedral de las imágenes donde la piedra acoja a los grandes de la pintura española. En Colombia abren las puertas de Crea Digital. En México, proponen legislar patrimonio gastronómico para asegurar soberanía alimentaria. Descubren vestigios arqueológicos en la ex hacienda de Chico, en el Estado de México. Y les recomendamos no perder de vista el tema que presenta la cápsula que les tenemos preparada en esta emisión. Hola, ¿qué tal? Los saluda Fernanda Díaz con el gusto de recibirlos una vez más en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Ilse. Yo soy Julio Espinoza y los invito a quedarse aquí la siguiente media hora porque estará llena de información sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura generada en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Me enteré que en Francia hay unas canteras de donde antes se sacaban minerales y ahora son el escenario de espectáculos multimedia. Yo no lo sabía, pero es muy buena idea para aprovechar el espacio. Ahí han proyectado imágenes de las obras de los pintores más famosos, entre ellos españoles, como Goya o Picasso. Mira, esta es la nota. Las canteras de luz son unas antiguas canteras que están en el sur de Francia, donde llevan a cabo una serie de espectáculos multimedia únicos en el mundo. En su interior, al igual que una catedral de piedra, se presenta cada año un gran espectáculo multimedia sobre los más famosos artistas de la historia del arte. Este espectáculo de luz y sonido proporciona al espectador una inmersión real y a gran escala en las obras representadas. Los espectáculos son proyectados sobre las inmensas paredes rocosas de 14 metros de alto, los pilares y el suelo de la antigua cantera. La música del espectáculo transporta a los asistentes a diversos mundos coloreados. El juego de luces permite descubrir el carácter único e insólito del lugar y descubre su belleza mineral. El objetivo es mostrar las marcas de corte de piedra que dejaron los canteros y comprender cómo extrajeron los cubos de piedra. Las canteras pertenecen al macizo de los Salpich, una cadena montañosa compuesta de rocas sedimentarias plegadas, es decir, calizas, areniscas y debaucita. Este mineral de aluminio toma su nombre de la ciudad donde fue explotado por primera vez. Estas montañas, desde tiempos remotos, se excavaron para extraer la piedra caliza blanca que se utilizó para la construcción del castillo y la ciudad de Levoque. En 1935 se cerró la cantera por razones económicas. Las canteras adquirieron una nueva función gracias al genio visionario de Jean Cocteau en los años 60. Asombrado por la belleza del lugar y sus alrededores, en 1959 decidió filmar El Testamento de Orfeo. Esta transformación se confirmó en 1977 con la creación de un nuevo proyecto inspirado en las investigaciones de Joseph Svoboda, uno de los grandes diseñadores de la segunda mitad del siglo XX destinado a descubrir este espacio. Las enormes paredes de roca servirían como soportes para el sonido y la luz de un género nuevo y para integrar plenamente al espectador. Este proyecto recibió el nombre de Catedral de Imágenes. Así pues, estas canteras llevan acogiendo espectáculos audiovisuales desde hace más de 30 años. Entre los espectáculos más recientes se han hecho proyecciones de las obras de Paul Cezanne en 2006, Vincent Van Gogh en 2008 o Pablo Picasso en 2009. En 2010 se produjo el espectáculo Australia de Jean Charbonneau. Actualmente y hasta enero de 2019, las paredes y el suelo de las canteras de luz sirven de lienzo para las obras de Picasso, Goya o Sorolla, proyectadas a gran escala al ritmo de la música para sumergir a los visitantes en la obra de los grandes creadores de la pintura española. Cada vez hay más apoyo a la creación de proyectos digitales porque se ha visto que tienen aplicación en muchos ámbitos y en Colombia acaban de lanzar una convocatoria para todos los que se dedican a esta rama de la tecnología. ¿Por qué no me acompañan a ver la siguiente información? CreaDigital es la iniciativa que desde 2012 el Ministerio de Tecnologías de la Información y el Ministerio de Cultura de Colombia han puesto a disposición de los nuevos proyectos de emprendimiento digital en las industrias culturales y creativas nacionales. Este año no será la excepción y se continuará respaldando a algunos de los mejores productos en las categorías de coproducción de videojuegos, contenidos transmedia y series de animación. En el 2018, CreaDigital busca hacer mayores esfuerzos para que las compañías desarrolladoras cuenten con mayor acompañamiento. Asimismo, los recursos destinados se dirigirán a la producción de prototipos o pilotos de alta calidad que tengan potencial de comercialización. La convocatoria cuenta con tres categorías para los proyectos digitales con énfasis cultural, educativo y comercial. Coproducción para el desarrollo de juegos de video. Coproducción para el desarrollo de contenidos transmediales. Coproducción para el desarrollo de series digitales animadas. CreaDigital está dirigida al sector de las industrias culturales y creativas. Desde el 2007 se han entregado 12.528 millones de pesos para el progreso de estos contenidos. La ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, menciona que uno de los objetivos de esta convocatoria es llamar la atención de la industria para desarrollar planes incluyentes que tengan en cuenta a la población con discapacidad. Asimismo, el ministro TIC, David Luna, resaltó que en la medida que apoyemos el talento colombiano en el sector TIC, fortalecemos el ecosistema digital de nuestro país. Desde el inicio de la convocatoria hasta el presente año, se han destinado recursos al desarrollo de 41 videojuegos, 28 e-books, 16 proyectos transmedia, 5 contenidos incluyentes para población con discapacidad, 6 contenidos para una cultura de paz y 18 series de animación. Gran parte de los proyectos en los que CreaDigital ha invertido han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. CreaDigital 2018 es la séptima versión de esta gran convocatoria. En esta oportunidad estará abierta para todos los interesados en participar hasta el próximo 2 de abril. A ver, ¿te gusta la música electrónica? Pues sí, sí me gusta, fíjate. Bueno, te tengo un dato. ¿Sabías que uno de los pioneros de la música electrónica en el mundo fue el mexicano Juan García Esquivel? Había escuchado de él, pero a ver, cuéntame más. Entonces, vamos a ver su perfil en la siguiente cápsula. Los que saben de música dicen que Juan García Esquivel inventó la música Lounge. Este estilo tan fresco de tocar jazz y además combinó, entre otros géneros, el mambo y el bossanova para darle un ritmo más candencioso, ideal para la pista de baile. Juan García Esquivel nació en Tampico, Tamaulipas, al norte de México, en 1918. Esquivel fue un hombre adelantado a su época. A los 14 años, era pianista de la estación de radio XCW, una de las primeras en oírse por toda la Ciudad de México. Y a los 18, ya dirigía una orquesta de 22 integrantes, junto a los que musicalizaba otros programas de radio. Estudió ingeniería en electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y utilizó sus conocimientos para inventar otros sonidos y formas de grabar su propia música. Precisamente de esta fusión entre música, creatividad y tecnología, surgió su estilo musical por excelencia, el Space Age Pop, como se le dio en llamar a esa música en la época en la que se le dio a conocer al mundo en la década de 1950. Juan García Esquivel también fue famoso por musicalizar películas y series de televisión en Estados Unidos, entre ellas, La Mujer Biónica, Harry y los Henderson, Guardianes de la Bahía, Los Ángeles de Charlie, Los Pica Piedra, Alfred Hitchcock presenta y en México, La Serie Infantil, Odisea Burbujas. A pesar de ser ampliamente reconocido a nivel mundial, en México es un músico de culto que no muchos conocen, siendo que personalidades como Frank Sinatra y Walt Disney fueron sus amigos, o que Quentin Tarantino sea ferviente admirador de su música. Juan García Esquivel murió alejado de la actividad artística el 3 de enero de 2002 en la Ciudad de México. La gastronomía que tenemos en México es una de las más completas que existen en el mundo y creo que debería haber leyes que la protejan como patrimonio. Y aunque se han hecho varias propuestas, hace falta una que tenga que ver con la parte alimentaria para asegurar que ninguno de sus elementos se pierda. Veamos lo que nos dice sobre esto la siguiente nota. Legislar en materia de Patrimonio Gastronómico de la Nación es la vía para asegurar la soberanía alimentaria de México, afirma la gastrónoma Marta Vallardo Ramírez, académica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La chef compartió su planteamiento sobre la necesidad de desarrollar un marco jurídico del patrimonio gastronómico, dada la importancia para la vida del país y su sistema alimentario. La tesis nació para fundamentar el anteproyecto de Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, presentada en 2016 al Senado. Sin embargo, esta se enfocaba al desarrollo económico productivo y no de alimentación, indicó la experta. Vallardo Ramírez explicó que esta iniciativa no procedió. En 2017 fue presentado otro proyecto, la Iniciativa de Reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, que tampoco progresó. Debido a la existencia de estas dos iniciativas, dijo Vallardo, no se ha trabajado en una nueva ley federal que centre en rescatar, proteger, salvaguardar y fortalecer el patrimonio gastronómico de México. Señaló que el planteamiento de una reforma de ley debe empezar porque el Estado-Nación reconozca el patrimonio con el que cuenta y su relación directa para asegurar la alimentación de su población. Y un primer paso es hacer un gran inventario de los recursos gastronómicos con los que se cuentan. Con ese inventario, agregó, se podría conocer el bien alimentario palpable e impalpable de México, desde el suelo, la tierra, el agua, semillas, plantas y hasta el conocimiento tradicional. Se podrá conocer qué recursos alimentarios pueden estar en riesgo por ya no usarse como plantas o semillas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, si México no modifica drásticamente su política alimentaria, para el año 2030 importará 80% de los alimentos que consume y se convertirá en el primer importador mundial de alimentos. Ante este escenario, Vallardo resaltó la necesidad de desarrollar una legislación al respecto que implique un compromiso del Estado. La falta de un reconocimiento público del valor de este patrimonio gastronómico no lo coloca en el objeto de estudio. Se tiene un vacío teórico, legal e institucional expuso y añadió que este problema es la pieza medular de su investigación y propuesta de legislación. Explicó también que el patrimonio gastronómico significa que los pueblos pueden ejercer la soberanía alimentaria, ya que ellos pueden decidir sobre un bien que les pertenece. Añadió que el patrimonio gastronómico es el bien con el cual los pueblos pueden ejercer dos derechos. Primero, el de la soberanía alimentaria, consistente en tener alimentos suficientes y necesarios para una vida digna, y segundo, contar con una identidad cultural. La falta de una definición institucional sobre la gastronomía mexicana y todo lo que significa como patrimonio no ha permitido que el tema se incluya en una ley de manera integral. No hay una sola ley a nivel federal en México que reconozca y proteja el patrimonio gastronómico del país, refirió. El ámbito gastronómico se ha reducido a temas de turismo, entretenimiento, cuando su alcance e importancia es sustancial para el país en materia alimentaria, apuntó la CHEF. Su propuesta sobre qué se debería legislar incluye el reconocimiento por parte del Estado sobre el valor alimentario, económico y cultural del patrimonio gastronómico de México. También contempla la función del Estado como salvaguarda de esta herencia y legitimar la obligación del Gobierno de México para velar por el bien gastronómico y garantizar un sistema alimentario funcional para la población, enfatizó la investigadora. Busco que este documento esté disponible para que se empiece a discutir, se difunda y se ponga en el foco al patrimonio gastronómico, concluyó Bayardo. Hoy en nuestro Tlepuil vamos a elaborar algunos platos en honor a Chilonen, la diosa de los elotes, de la milpa del campo. Entonces vamos a preparar un atole de tamarindo y una deliciosa salsa chiltemecla. Esta vez vamos a poner los chiles a tostar, en lo que nuestra agua está hirviendo. Tenemos una mezcla de diferentes chiles de la región, vamos a asarlos, chile ancho, chile puya, unos chipotles mecos, chile cascabel. Para elaborar algo que llamamos tlemole. El tlemole es una salsa un poco más ligera que los moles. Es más bien como un caldito, un poco espeso. Lo vamos a preparar con unos jejotes o frijoles tiernos que llamamos en el pueblo yepacleache. Son unos frijoles que maduran en 40 días y son deliciosos. Vamos a poner también un trocito de cebolla y dos dientes de ajo. Voy poniendo también ya los jepacleaches. Entonces, esta vez nos vamos a martajar rápidamente en el molcajete. Pero antes voy a poner los tamarindos. Lo importante de los tamarindos es que deben ser de este año. Porque así nos aseguramos que tienen un sabor muy fresco y dulcecito a la vez. Vamos a ir agregando también el piloncillo como un sustituto de azúcar. Además, como les mencionaba, si los tamarindos son tiernitos, no necesitan realmente mucha azúcar. Y entonces vamos a poner nuestros chiles en el molcajete. Otro gran amigo. Si gustan, pueden desvenar los chiles. Pero precisamente la salsa chiltemeclan es la que lleva la mezcla de los chiles y semillas. El chile chipotle meco va a acentuar el sabor dulcecito. De los chile chipotleaches. Que son los cejotitos o frijolitos enteros que he puesto aquí. Entonces vamos a agregar ahora un poco de agua caliente. Para que se nos facilite la molienda. Lo delicioso de los tlémoles es encontrar las pielecitas de los chiles diferentes con sabores y texturas. Esto se va a ir espesando poco a poco. Porque los chiles se van poniendo suavecitos. Vamos a agregar un poco de sal bautizando la comida en forma de cruz. Así nos enseñaron nuestras abuelas. Vamos a integrar flores de calabaza. Lo vamos a tapar para que hierva más rápido. Y entonces vamos elaborando nuestra tola de tamarindo. Le vamos a poner un poco de agua con un poco de tequesquite. Tengo aquí masa de maíz. El tequesquite le va a dar un sabor diferente y muy agradable. Se va obteniendo una agüita clara y es la que vamos agregando. Como el agua está hirviendo es más fácil que espese rápido. Es el secreto de los grandes atoles. Cuando vamos viendo que va tomando un tono espesito bueno, vamos a revisar nuestros guisos. Ahora sí ya tenemos la salsa chiltemetlán más hecha nuestro tlemolito. ya ha tomado el cuerpo que necesitamos. Tengo aquí un plato donde podemos servirlo. Todo ha quedado muy bien mezclado. Además tiene un aroma riquísimo y que nos van a ayudar a transmitir mucho cariño a nuestra familia o a quien queramos ofertarlo. Vamos a servir a la mesa. Bueno, ya tenemos aquí nuestro delicioso guiso de yepa cleache con chiltemetlán. Huele realmente delicioso. Se ve buenísimo. Y nuestro atole de tamarindo bien calientito. Todos van a quedar encantadísimos en nuestra familia o nuestros amigos. Vamos a probarlo. Realmente delicioso. Tla zucamati y shilonen. Gracias. Gracias Dios a shilonen por estos ingredientes, por esta cocina. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te imaginas todos los vestigios prehispánicos que debe de haber bajo los edificios de las haciendas antiguas que todavía existen en México? Como los que acaban de encontrar en la ex hacienda de Chico en el Estado de México. ¡Checa esta información! En México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que durante los trabajos de restauración de la ex hacienda de Chico en el municipio de Valle de Chalco al oriente del Estado de México fueron descubiertos un conjunto de piezas antiguas y restos óseos. Además, se presume que al pie de la escalinata en el poniente del inmueble se creó una tumba perteneciente a una familia de guerreros que habitaba el complejo y que dejó varios objetos como vasijas, ofrendas y lanzas. Según los arqueólogos, los vestigios podrían corresponder al año 900 después de Cristo, aunque existen indicios de que los ornamentos pertenecieron a la cultura teotihuacana que llamaban al lugar Isla de Chico. Desde 2012, el gobierno municipal inició un plan de rescate de la ex hacienda de Chico y sus inmediaciones por su importancia histórica en el desecamiento del lago de Chalco, uno de los lagos más importantes del Valle de México. Ante el hallazgo, las autoridades locales establecieron un cerco de vigilancia en el acceso al lugar para que los vestigios históricos se respeten por propios y extraños, explicó el alcalde Ramón Montalvo Hernández. En el siglo XIX, el empresario español Íñigo Noriega Lazo obtuvo la concesión por parte del gobierno de Porfirio Díaz para desecar el lago de Chalco y la tierra pasó a formar parte de su propiedad. En 1880, junto con su hermano Remigio Noriega, formó una sociedad y construyó la Hacienda de Chico, que fue uno de los centros agrícolas más importantes del país durante el porfiriato. Como le ocurrió a muchos terratenientes durante la revolución, Noriega perdió la hacienda al ser embargada por el gobierno de Venustiano Carranza, quien restituyó las tierras a los pueblos que habían sido despojadas de ellas entre 1856 y 1910. Luego de pasar por varias manos y haber tenido distintos usos, la hacienda estaba materialmente en ruinas y fue en 2012 cuando el gobierno municipal de Chalco emprendió una serie de labores con el objetivo de reconstruir la hacienda para fines culturales. Llegó el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano y de agradecerles que nos hayan acompañado una vez más. Los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Ilse TV, donde van a encontrar esta y nuestras emisiones anteriores. También pueden seguirnos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla. Y para terminar el programa los vamos a dejar con un video sobre un espacio que abrió hace poco al norte de la Ciudad de México. ¿Te gustan los deportes, Julio? Claro. ¿Es un estadio? No, es el Salón del Deporte que combina la exhibición de piezas alusivas a diferentes deportes y secciones interactivas. Entonces debe de ser un lugar único en México. Así que los dejamos con el siguiente collage para conocerlo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!